Todo transcurría de manera normal en las afueras de esta agencia bancaria. De pronto tres agentes se dieron cuenta de que un niño estaba a punto de caer desde un tercer piso. Inmediatamente comienzan a buscar algo que amortigüe la caída, pero es demasiado tarde. Tras recibir en brazos al pequeño, el policía sufrió heridas leves y el niño resultó ileso. Inmediatamente el menor fue llevado a un centro de salud por uno de los oficiales, que lo llevó cargado para asegurarse que esté a buen recaudo. Este impactante hecho sucedió en Egipto y las cámaras de seguridad captaron el instante preciso de la caída. Los medios de ese país calificaron la rápida acción de los policías como heroica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!